Una noche más legano al sol Lejos del flow de su agua infecta Mi secta, equíbelo Inyecta modes, gets it on mi cabeza Empieza y ciérralo La misma gana que de quiero Dedico mi fracaso a todos los ratos que he vivido Podría haber sido un capo un king Pero el marketing no fue conmigo No hate, do you think, kiddo? Yo pagué a tus MCs favoritos Y no busco agradecidos Just like fuck your head Everywhere I go I try to open my eyes They wanna say I always do the shit, I never give up Because everywhere I go I always stand for my fight No matter how hard it gets, bro I never give up Estoy haciendo cosas que no saben Los míos llaman cuando quieren party Siempre en las manos una llave Solo tienes que seguir Sino mi hermano H ya lo sabe Son años ya pasados, baby Tu sueñas sabes Tu cuentas con los dedos demasiadas rabes Yo he visto lo que tú no vales A mí me ves de tranqui Comido más calle que tú y tu madre Están pensando en un millón en su canal Se lo da muy fácil hoy en día es comercial Quieren pasta, fama y medirlo hasta el final Y olvidan lo que era al empezar el rap Quieren tríneos ya pasados, baby No 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 Fuck you up Quieren tríneos ya pasados, baby No 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 Fuck you up Everywhere I go I try to open my eyes They wanna say I always do the shit, I never give up Because everywhere I go I always stand for my fight No matter how hard it gets, bro I never give up Everywhere I go I try to open my eyes They wanna say I always do the shit, I never give up Because everywhere I go, I always stand for my fight No matter how hard it gets, bro, I never give up